Muy buenas a todos, soy MegaHunter2005 Estamos acá en un video cortito Estamos de este lado con todo lo que ha pasado Por acá, acá Este año Algunas de las cosas que han pasado, en realidad no todo Porque no me entraría en la pantalla Así que nada, es un video cortito, es muy simple Es simplemente para decirles que pasen una feliz navidad Que tengan una excelente fiesta Que pasen un lindo día con su familia Que la pasen muy linda con su familia Que cenen, que coman tranquilos Que pasen una feliz navidad básicamente Que no hagan locura, no tiran cohetes Porque les hace mal a los pobres animalitos Y aparte la ecología hace mal al planeta Así que nada Mi humilde deseo de que pasen una muy pero muy feliz navidad A todos ustedes, a todos mis seguidores A todos los seguidores de 3BG A todos los seguidores de BacteriaMex A todos los seguidores del abuelito Kraken Un enorme salud y abrazo para todos ustedes Que han logrado que se haga posible Esta gran familia que se ha formado de 3BG Así que un abrazo grande Nos estamos viendo Y después les traigo otro saludito para fin de año Como corresponde Y nada más Una feliz navidad para todo el mundo Que la pasen muy pero muy bien Adiós Chao